Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan. Tiene un clima subtropical y húmedo. Chengdu goza de una excelente repulación por su cocina picante. El color, aroma, forma y sabor de sus aperitivos siempre han deslumbrado a los ojos y al estómago de los visitantes. En la antigua calle Jinli, se concentran muchos aperitivos muy representativos de Chengdu, como las rebanadas de pulmón fuchi, los fideos agrio picantes y los tramioles chungshue. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Para degustar los aperitivos de Chengdu, no basta con la boca, tienes que recurrir a la vista y al oído. Pues el batir de tambores, címbalos y bambúes penetran en nuestras cabezas. Hay toda clase de aperitivos con colores muy atractivos. Esto demuestra que solo los lugareños de Chengdu pueden hacer recetas con tanto dramatismo. Desde los variados pasteles hasta toda clase de tallarines, blandos y glutinosos, hasta irritantes y picantes. Se puede decir que los aperitivos de Chengdu tienen mil formas y sabores. En su búsqueda del sabor, los chenduneses, amigos de lo picante y lo aromático, suelen inventar desde la nada bocados maravillosos. El sol vuelve a asomarse tras un largo periodo, aportando algo de calor al invierno húmedo y frío. Salen de casa para disfrutar de este momento tan especial. La antigua calle de Jengri, cerca del templo conmemorativo de Chu Kelyan, es aún más bulliciosa. La cocina celestial es chendú, entre otras obras sobre exquisitos manjares. Ha realizado muchas investigaciones sobre los aperitivos de chendú. Vemos que el dueño del tenderete saca un gran bloque de masa de arroz glutinoso de la olla y la divide en tres partes. Las tira con fuerza en el centro de una tabla llena de platillos de cobre. Las bolas se ponen en una cesta de bambú con harina de soja. Se pone una cucharada de azúcar líquida antes de ofrecérselas a los comensales. Este tipo de representación para vender se inspira en la afición de los locales de Tomarte, con un vaso tapado. Cuando bebían el té solían tomar algunos dulces. Un comensal que estaba comprando Tsipua dejó su vaso con tapa en la bandeja de cobre del dueño del tenderete. La bandeja despidió un fuerte ruido, así que al dueño se le ocurrió una idea. Entonces colocó algunos platillos de cobre en la tabla durante la romería y tiraba con fuerza la masa de arroz glutinoso, produciendo así un ruido para atraer a los clientes. Desde entonces se hizo muy popular. De esta manera toda una variedad de aperitivos surgió de la nada. Como cada porción está compuesta de tres bolas de arroz glutinoso, se acabó llamando Santa Pao. Los tres cañonazos, según el dueño Li Kang, puede producir un fuerte ruido y ser sabroso. La clave reside en la elaboración de la masa de arroz glutinoso. Se parece a la elaboración del Tsipa. Cuando el arroz glutinoso está macerado es fácil de machacar. Se pone un cubo de madera especial para cocinar. Tras cocinarlo a vapor una hora, la capa inferior del cubo ya está casi cocida y la superior todavía está un poco cruda. En ese momento Li Kang comienza a rociar con agua el arroz. Al cocinarlo media hora más, el arroz glutinoso en el cubo estará cocido. Li Kang mueve el arroz en una gran palangana y rocía con un poco de agua la olla. Para que el Santa Pao tenga un poco de agua. Tenga un sabor agradable y sea blando, pegajoso y elástico, hay que controlar bien la fuerza y el ritmo cuando se maja el arroz. No debe quedar demasiado fino. Poco después está bien majado todo el arroz glutinoso. También es necesario mantener la temperatura durante la venta. De otra manera, cuando el arroz se endurece, pierde la elasticidad y tendrá mal sabor. Bienvenidos a los dueños en el barrio del cubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan. Tiene un clima subtropical y húmedo. Chengdu goza de una excelente reputación por su cocina picante. El color, aroma, forma y sabor de sus aperitivos, siempre han deslumbrado a los ojos y al estómago de los visitantes. En la antigua calle Jinli, se concentran muchos aperitivos muy representativos de Chengdu, como las trepanadas de pulmón fuchi, los fideos agro picantes y los tramiones chum shui. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Chengdu, capital de Sichuan, se ubica al oeste de la llanura de la provincia. Se conoce desde la antigüedad como la capital de los manjares del Reino Celestial. Después de que los Li supervisaran la construcción de la represa Tujiangyang en la dinastía Qing, el río Minjiang, que se desbordaba con devastadoras crejidas, quedó dividido en canales, regando y nutriendo esta tierra, de modo que la planicia de Chengdu se convirtió en un reino celestial donde la palabra hambre era desconocida. Según los anales del reino Huayang de la dinastía Qing, los Shu preferían alimentos picantes y sabrosos. En las postrimerías de la dinastía Ming entró la pimienta en China y los Sichuaneses se enamoraron. Combinada con la cayena local, asentaron el gusto picante de los platos de Sichuan. Los aperitivos de Chengdu y de Sichuan tienen el mismo origen, por lo que no pueden desprenderse del picante. Bueno, gracias. 昨天我们逛了很多小吃间,看到很多很多小吃,很多小吃店 都有夫妻肺片卖,那么我们今天就来夫妻肺片的正店, 你就先品尝一下吧。 这个,这个是牛肺? 不是,这是牛的舌头,牛舌。 我怎么没有看到牛肺啊? 就很多人很奇怪,就是叫肺片,但是没有肺。 夫妻肺片里没有肺,那为什么叫夫妻肺片呢? 这样吧,我觉得还是你先尝一尝吧,尝尝味道, 你先给我卖个冠子,待会儿我们咱们再剪吧,你先尝吧。 那我先尝一块牛头皮,看来你还是会吃的, 因为这道菜虽然有牛肉,但其实最好吃的还是头皮啊, 还是下水,再更个,真正更好吃。 这道菜叫肺片,肺片,肺片,真的跟牛肺没有关系的。 在八十年前,成都的一对穷人夫妇嘛, 上夫姓郭,妻子姓张,两口子为了生计嘛, 就把牛的下水,这些什么牛头皮啊, 牛的心,牛的舌头啊,牛的肚子啊, 精心的这种银子变成一种小词,就提着蚺片,在街上卖。 它是用的下水,而下水在过去就是肺气的意思。 然后人们的意思就自然而然地叫他们叫肺气肺片。 肺物的肺。 对,肺物的肺。 肺으니까はい indica有 many 和血鬼剃剃剪片 録音量 epic火的肺肺片 4个肺百分剪的肺片 就会加一块ϊ萨部 heart 然后的肺片 一个顺料渣型达到很多肉肉店 在并す组的肺產吃上小鯭 book 即是这是差不多表现 Cont pom 肉肉的肺片 Ya pasaron 80 años, este aperitivo tan común que se vendía por la calle se introdujo en la mesa de los restaurantes, convirtiéndose en un representante de los aperitivos de Shendu. ¿Cómo pasó de ser algo tan insignificante a un bocado maravilloso? El maestro Chen está estofando las tripas que ha lavado en una olla. Está guisando la carne en otra olla para que no se confundan los sabores. Es muy importante la temperatura y la duración del guiso. Primero hay que hervir agua y después rehogar a fuego lento. Si no está totalmente cocida, se queda dura. Si se pasa, la carne se deshace. Cuando se hace la ensalada, la carne y las tripas guisadas deben cortarse muy finas. Solo de esta manera pueden absorber mejor el sabor. Aunque sean asado y condimentado, estas tripas tendrán un papel secundario. El aceite rojo es el alma de las rebanadas de pulmón fuchi. La cocción del aceite rojo es muy meticulosa. Tras hervir el aceite, el maestro Wang pone los condimentos en la olla. Lo saca cuando adquieren un color dorado. Luego sigue calentando el aceite. La cocción del aceite rojo es muy importante. Cuando baja a unos 200 grados, se pone cayena para darle color al aceite. Cuando la temperatura del aceite baja hasta 180 grados, se pone la pimienta llamada er yin teao para dar al aceite su sabor. El aceite rojo bien cocido no se puede usar antes de descansar varios días. Así queda picante y aromático sin irritar. Al hacer la ensalada, se pone una capa de apio picado en el fondo. Tras colocar las rebanadas de la carne y las tripas, se añade el caldo y el aceite rojo. Y por último, se esparce cayena en polvo y maní. Ya está preparado el plato. Tiene un sabor muy especial. Irritante, picante, tierno y sabroso. Es un sabor y sabor. Gracias por ver el video. 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 Poco a poco la masa se convierte en un rollo con una capa muy delgada. Gracias por ver el video. A través de sus movimientos la masa se ha convertido finalmente en una gran envoltura de medio metro de ancho por cuatro metros de largo como un papel. Se corta la envoltura con el tamaño de la palma de una mano. Diez unidades forman un grupo con un peso casi idéntico. Diez unidades forman un poco de agua. Mientras se envuelve se añade agua hasta que el relleno se pone pegajoso. Al poner un poco de relleno en la envoltura se rasca, se dobla y se aprieta. Ya está hecho el chao show. Se parece a la cola de una colondrina, como dos manos juntas, por lo que los sichuaneses lo llaman chao show. Pero ¿cómo surgió el nombre Long Chao Show? Los lugareños de Chandu pronuncian Long, profundo, igual que Long, dragón, por lo que los fundadores lo eligieron como nombre de su negocio por este juego de palabras. En 1941 se inauguró el restaurante. Long de chanren, Long Gishan. Y así se llama Long Chao Show. El Long Chao Show se caracteriza por su delgada envoltura, una gran cantidad de relleno y el contundente sabor de su sopa espesa. Como tiene un solo tipo de relleno, sus variados sabores dependen de la combinación de las sopas. No hay huesos, 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 no hay huesos. El importante es que esto es lo que sepa. Hay que bañar los huesos de la pata de cerdo, pollo y pato en agua hirviendo para blanquearlos, ponerlos en una olla con una bolsita de condimentos y cocerlos a fuego lento durante seis horas. La sopa está hecha cuando el caldo está blanco tras colarlas en purezas. Con estos variados condimentos, el maestro Liu ha preparado en un cerrar de ojos varios tipos de sopa con sabor agrio y picante. Precisamente estos ricos condimentos fueron el origen de estos aperitivos con mil formas y cientos de sabores de Chengdu. Un antiguo proverbio dice que no entra en Sichuan cuando es joven y no sale de Shu cuando es viejo, lo que describe la vida holgada de Chengdu. Sus abundantes recursos y condimentos permitieron a los lugareños contar con las condiciones ideales para investigar y crear manjares exquisitos. En el mundo de Chengdu, el maestro de Chengdu, el maestro de Chengdu, superan las doscientas variedades. Los lugareños de Chengdu, amigos de la buena mesa, siempre han sido capaces de crear numerosos aperitivos, aprovechando sus productos locales. sonतie ancestors, barric suggesteso y baht beteom seventies. Rel stability, amigos de Chengdu, el maestro de Chengdu, el maestro de Chengdu, el maestro de Chengdu, el maestro de西ure. Gracias por ver el video.